Esta vez le he tocado a mi hija y a otra chica vecina, pero son varios, son como veinte y pico de chicas que yo vi porque tuve que acceder al grupo, no dormí, me levanté al otro día con una bronca, una impotencia, una llavia que no entendía por qué había gente tan mala. Y todo el mediodía me tomó hasta que, bueno, vino un chico y me dice, mire señora, yo estoy en el grupo, si lo han subido anoche, pero cuando usted hizo el video, puso un estado que se empezó a viralizar, bocharon y ahí me hacen ver la foto, porque había un montón de fotos con la cara de mi hija horrible, en posiciones feas. No solamente de mi hija, así que, y bueno, me llegué a la comisaría a hacer la denuncia, hice la denuncia para el administrador del grupo, porque él también tiene que ver, porque encima es un padre que tiene una hija de la misma edad de mi hija, porque ha sido compañero, compañeros del jardín. Entonces, ¿cómo puedes permitir vos? Como administrador, si están pasando una cosa así, se supone que tendría que decir o que bochen o que salgan o sácalos del grupo, pero todos parece que han disfrutado. Digo, señora, para que se entienda, ¿estas fotos eran trucadas por alguien y luego subidas a un grupo de WhatsApp? Sí, 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 el grupo se llamó Amigos Triple X, y de ahí uno de los dos integrantes las hacían, las editaban a las fotos y las subían. O sea, la persona que administraba el grupo no es la misma que editaba la foto. No, 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 pero él estaba de acuerdo con el contenido que se pasaba en ese grupo. Estamos hablando de fotos pornográficas. Sí, 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 todas fotos pornográficas, sí, sí, sí. Bueno, esto se viralizó, digo, ¿usted conoce a estas personas? Me imagino Sumampa es una ciudad donde todos se conocen. Sí, 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 yo, el miércoles a la noche se ha viralizado, el jueves me levanté temprano y bueno, me puse a investigar hasta que di, y bueno, y el viernes ya doy con el autor de quien ha editado. ¿Está denunciado? Sí, está denunciado, está con nombre y apellido. Y ahora, ¿qué le dijeron en referencia a esta denuncia, señora? Mire, no me han dado, no me han dicho nada porque está con... ¿Una eximisión de prisión? No, 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 está con... Hoy, recién hoy lunes, recién iba a haber novedades, me han dicho, pero bueno, ¿viste cómo salió en el diario? Creo que el mecánico supuestamente parece que no le van a hacer nada, pero hoy ya está con nombre y apellido, ya la chica ha ido a ampliar otra vez la denuncia, porque fuimos dos a denunciar. Y bueno, esperemos que yo no voy a parar hasta que paguen.